Hemos llegado a mucha gente, mucha gente se ha enamorado y ha estado con nosotros en este restaurante y es un lugar al que apreciamos mucho. Bueno, nosotros afortunadamente estábamos bastante bien antes de la llegada de la pandemia. Nosotros como restaurante teníamos 15 personas laborando aquí dentro del establecimiento y bueno, nosotros teníamos muchos planes a futuro, teníamos contemplado cambiar para estas fechas nuestra carta, queríamos o íbamos a introducir un horno de piedra para el mejor preparamiento de nuestras recetas, teníamos muchos planes dentro del restaurante y también fuera de él, también ya nos estábamos pensando en expandirnos, pero bueno, desafortunadamente llega el COVID y con ello pues llegan todos los problemas financieros. Como en Cascada, las situaciones han golpeado la Botticella, un restaurante de cocina italiana artesanal que abrió hace siete años en el centro de Toluca, en una zona complicada pero a la que ellos le han dado realce y valor. Bueno, al principio pues obviamente tuvimos que cerrar, cerramos temporalmente durante tres semanas, tres, cuatro semanas. En ese lapso pues obviamente yo entré como en un proceso de depresión, no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, todo nos llegó por sorpresa y estaba como muy confuso. Después me puse a reflexionar y a pensar y al final me di cuenta una de que yo no tenía pensado correr ni despedir a ninguno de las personas que laboraban con nosotros y también al mismo tiempo pues yo no quería perder el restaurante. La contingencia sanitaria y el cierre de calles para la construcción del planetario en la Plaza Garibay han sido los primeros embates. El acceso prohibido al primer cuadro de la ciudad decretado por autoridades municipales fue otro. La calle que está frente a nosotros o frente a nuestro restaurante es bueno, en estos momentos se encuentra cerrada debido a la construcción del jardín por parte del gobierno del estado. Entonces intentamos durante estas tres semanas encontrar respuesta por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno del estado y desafortunadamente no pudimos encontrar ninguna respuesta. No pudimos tener acercamiento a las autoridades debido también a un poquito a la misma pandemia. Las oficinas están vacías, a las personas que nos llegaban a contestar nos transferían a otros teléfonos donde no contestaban. Se volvió un poquito complicado. Entonces realmente no tenemos la certidumbre de saber en qué momento nos van a abrir la calle. ¿Por qué la calle nos afecta tanto? Pues porque al final nosotros ya ahorita podríamos dar servicio del 30% de la capacidad del restaurante aquí, pero al final, bueno, muchísima gente llega en automóvil, no tenemos la posibilidad. Nuestro estacionamiento está dentro de esta misma calle que también se encuentra bloqueado. No tenemos la posibilidad de brindar un estacionamiento seguro y para que sea más confortable para nuestros clientes. Aún con ello, Juan Pablo Domínguez, licenciado en gastronomía, optó por impulsar la iniciativa que no te falte comida en tu mesa, pizza y pasta para gente que lo necesitara o hubiera perdido su trabajo. Al principio pudimos entregar, todos los días entregábamos pizzas, tanto aquí en el restaurante, íbamos a hospitales, en los cruceros de las calles, en albergues, en hospicios, en diferentes puntos. Después fuimos a comunidades y bueno, al final entregamos 1,800 pizzas y casi 400 porciones de pasta. Si contemplamos que cada pizza se alcanza para 3 o 4 personas, pues beneficiamos casi a 6,000 personas. Más golpes. La inencontrable respuesta de las autoridades para saber cuánto durará la construcción. La imposibilidad de que abran calles que se ocupan solo para guardar maquinaria o autos de los trabajadores. El paso de 3 semanas prometidas a más de 3 meses de la obra. La posibilidad de abrir solo al 30%. Con la afluencia al 30% y si mermamos las personas que llegarían en automóvil, pues eso se vuelve insustentable. Entonces en ese momento es cuando nosotros decidimos cerrar temporalmente. Lo decidimos porque al final el sustento propio del restaurante es un poco más económico que dejarlo abierto. Los gastos de luz, gas, materia prima que tal vez se nos echa a perder, disminuyen. Entonces por eso me montamos momentáneamente y en lo que buscamos una respuesta, decidimos cerrar. En cifras, el cierre de negocios o las pérdidas de empleo parecen lejanas. Pero cada uno de ellos es una historia de trabajo, esfuerzo cotidiano, incluso de sueños. Yo a esta casa de verdad la adoro, la amo con toda mi alma por el simple hecho de la estructura de la casa. Porque llevamos aquí 7 años, porque aun cuando la zona tiene mala fama, para mí la zona es muy bonita como tal. Tenemos de fondo la iglesia del Carmen, la catedral, el cosmovitral a la vuelta. Entonces me parece que solamente es un problema de reorganización y regrupamiento por las autoridades. Y ahorita con los jardines que están por construir, creo que se va a lograr un poquito eso. Creo que es un proyecto que a la larga nos beneficiaría. Desafortunadamente tal vez no podamos llegar hasta el punto en el que ellos lo puedan inaugurar. La botichela cerrará temporalmente. La posibilidad de permanecer depende de la respuesta de las autoridades, de los créditos que consigan, de la contingencia sanitaria, de que las obras concluyan pronto, de que todo lo que determina que un esfuerzo auténtico y cotidiano funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!